Bambajío inauguró este miércoles 24 de mayo su nueva sucursal en Río Verde, con la presencia de su director regional y la gerente comercial para San Luis Potosí, Raúl Bravo Macías y Ana Belén Núñez Rivera, teniendo como invitado especial a Arnulfo Urbeola Román, presidente municipal, además de clientes y colaboradores de Bambajío. El director regional aseguró que para Bambajío esta apertura es un gran logro, pues tener presencia en una plaza tan importante es la oportunidad de acompañar a los empresarios en la gestión de sus negocios, brindarles asesoría y toda la oferta integral de Bambajío en soluciones financieras para las personas y las empresas. Venimos con una clara visión de contribuir al desarrollo de los sectores económicos significativos para la región, que sin duda son un punto estratégico para el crecimiento de nuestra institución. Sabemos que la vocación económica de la región se basa en el sector agroalimentario, siendo uno de los principales generadores de empleo y actividad económica. Además, reconocemos el potencial que han desarrollado en los últimos años, generando inversión y creando nuevas empresas. Bambajío, con 28 años de historia, es el tercer banco más grande controlado localmente en México y el octavo banco más grande en el país en términos de cartera de crédito y depósitos, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con 316 sucursales en 29 estados de la República y es el cuarto banco en cartera PYME y séptimo en cartera empresarial. Van a tener una muy mejor opción para manejar sus finanzas y estoy seguro que tanto la ubicación como la empresa que es este banco van a ser de mucha ayuda para todos los rioverdenses, ya que para nosotros el día a día es un desahogo del centro de Río Verde que está saturadísimo y bueno, aquí ya toda la gente va a poder venir rápidamente al lugar de estacionamiento, rápido acceso, rápido viene, hace todas sus transacciones e inmediatamente sale. Bambajío es también líder en agronegocios en México, dos veces ganador del Premio Nacional Agroalimentario y es una institución financiera que ofrece de manera integral soluciones para las personas y las empresas, abarcando toda la gama de financiamiento. Atiende también los segmentos empresarial, PYME, fiduciario, agronegocios, instituciones de gobierno y banca de personas. Con imágenes de José Luis Figueroa, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.